Venga pues parientes, abre la puerta, salió el señor de las tinieblas, empieza un reparo bonito en el centro del ruedo, el señor buscando a un rey lepe y lo consigue, el chido que lo aprieta, el castigo mortal, el ejemplar reparando, el público aplaudiendo, aquí está, señor de las tinieblas.